Si no me hagas ti, te grabas con loco y me nace esa canción, cuando te quiero soñar Ese es mi corazón, mi alma quiere cantar, yo nunca sabré por qué Y cómo te dejaste a mí, en cambio no viviré Es mi corazón, mi alma quiere cantar, yo nunca sabré por qué Y cómo te dejaste a mí, en cambio no viviré Y cómo te dejaste a mí, en cambio no viviré Y cómo te dejaste a mí, en cambio no viviré Y cómo te dejaste a mí, en cambio no viviré Y cómo te dejaste a mí, en cambio no viviré Y cómo te dejaste a mí, en cambio no viviré Acuérdate de un cabello y de una noche de abril Acuérdate de un castillo, acuérdate dulce amor Y al lado de mis sueños, con la virtud de su corazón